La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, hizo un llamado a los diputados de su partido para que donen su bono navideño. Les pidió que sean conscientes con la situación del país y utilicen ese dinero para causas sociales, como apoyar a los jóvenes y a los niños. Según las cifras de Mauricio Fara, secretario general de la Cámara, los diputados recibirán en diciembre los 160 mil pesos que se les otorgan mensualmente, los 140 mil de Aguinaldo y un monto adicional de 150 mil pesos. Si los 60 diputados del PRD donaran los 150 mil pesos extra que recibirán en diciembre, tendrían 9 millones, con los que se podría comprar 529 iPhone 7, un millón de pantallas 50 pulgadas o un millón 800 mil boletos del metro. Hoy fueron repatriados los cuerpos de los 64 jugadores del chapecoense que fallecieron en el accidente aéreo el lunes pasado. Serán velados este sábado en el estadio Arena Condá de la ciudad de Chapeco, según dio a conocer el club brasileño. También fueron repatriados los 5 bolivianos que viajaban en ese avión. Y hoy la policía colombiana dio a conocer un video del rescate de un técnico boliviano de nombre Erwin Tumiri, en el que se observa cómo pregunta por sus compañeros. La caravana que transporta las cenizas del expresidente cubano Fidel Castro inició su tercer día de recorrida. Partió de la ciudad de Camagüey y pasó por varias provincias para llegar a Bayamo, donde se quedará hasta mañana. Luego la caravana llegará a Santiago de Cuba para que los restos de Fidel sean enterrados el domingo en el cementerio de Santa Ifigenia. El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, llegó a Cuba para despedir a Fidel Castro. Yo digo, yo soy el representante argentino que vino a despedir o a decirle chau hasta siempre. Una mujer de aproximadamente 40 años murió decapitada al intentar cruzar las vías del tren en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nesalabalcóyotul, en el Estado de México. Según contaron personas que estaban en el lugar, la mujer intentó cruzar de manera imprudente y quiso ganarle al paso del tren, lo que causó que cayera las vías y finalmente la decapitara. El lugar fue cercado mientras las autoridades hablaban con el conductor, un hombre de 57 años, quien dijo que intentó frenar mientras hacía sonar su silbato para que la mujer se quitara, pero no lo logró. El IMSS de Chihuahua informó que identificó y levantó un acta administrativo en contra del personal que grabó un video haciendo el reto del Mannequin Challenge. En un comunicado se informó que con este documento se va a determinar las sanciones sin violentar los derechos de los trabajadores y de acuerdo a lo que marque el contrato colectivo de trabajo. Las sanciones dependerán del grado de responsabilidad de cada uno de los enfermeros. El video se realizó en el Hospital Regional 66 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el lunes y se hizo viral en las redes sociales. El reto del Mannequin Challenge consiste en permanecer unos segundos inmóviles en distintas actividades mientras otra persona graba la escena. Permiso, Ciro.